El Prasillano tiene otro estimo, o sea, habla de otra manera. Tú cuando estás en un cerro de Valparaíso, tú decís que bajas al plan. Los Prasillanos, aunque somos de Valparaíso, si ahora estamos nosotros decimos que bajamos a Valparaíso. O sea, para nosotros el deporte, el fútbol, está uniendo mucho a la gente, mucho más que antes, porque como te digo, no teníamos cancha hace como 10 años, pero yo creo que el fútbol es uno de los deportes que une mucha gente. Yo creo que aquí en Prasilla no es la excepción. Bueno, el club me abrió las puertas en el año 82, con los famosos carnavales que hacían para remodelar la sede, hacían una sede nueva, la infraestructura, ¿no es cierto? Y de ahí asumí como dirigente representando al club en la asociación O'Higgins. Después pasé por todos los cargos del club, desde presidente a utilero. Bueno que este club es muy unido, es una familia muy grande. A vos buenas es una familia en el fondo, que de repente, como todas las familias se desune, pero logra nuevamente unirse. Creo que esto le hace falta al fútbol amateo, porque el fútbol es muy mirado a veces de mala manera, ¿cierto? Como se está viendo ahora en cualquier lado. Yo creo que lo que hacen ustedes es bueno para la comunidad, y sobre todo para los niños, ¿cierto? Para que vean esto y que crean en su dirigente, y que en el fondo todo lo que se está haciendo es para ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!